¡Hola dementes! Bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a contar mis hábitos más extraños. El primero que ya muchos saben porque lo puse en el video pasado es que me tomo el cereal con agua. No sé en qué momento pasó, pero sí me lo tomo con agua. Y un día leí en internet que tomar leche era malo y tenía muchísimas ganas de comer cereal. Entonces dije como, ¿qué pasaría si me tomo el cereal con agua? Lo hice y en realidad me gustó muchísimo, lo disfruté mucho, me encantó. Y desde ese momento, que es casi hace dos años, me lo tomo con agua. Y la gente cuando me ve a hacerlo... La primera vez que yo lo vi haciendo eso, recuerdo que le dije como, Sebas de verdad sabe rico, sabe horrible. Este es mi video. Ay perdón, me equivoqué, canal. ¡Hola París! ¡Hola París! Les pongo ese reto, coman con agua cereal y verán que les va a gustar muchísimo. Al comienzo yo decía, bueno, solamente voy a comer musli con agua. Pero un año después empecé a comer choco crispy, sucaritas, todo con agua y es muy rico. La segunda costumbre más extraña mía es que cuando veo un animal extraño como un delfín o una culebra, Sale mi delirio de Harry Potter. Siempre pienso que la culebra o el delfín me van a hacer caso y están leyendo lo que yo pienso. Y me imagino que si lo voy a tocar va a empezar a ser muy diferente conmigo que con las demás personas. Y que te va a llevar por el mar. Sí, bajo del mar. Esto es bien extraño y creo que le puede pasar a algunas otras personas. Esta costumbre es más accidental. Cada vez que tomo gaseosa, por lo general en cine, siempre me da hipo con el primer sorbo. Y lo mejor es que no es un hipo normal, sino que es un hipo. Es demasiado fuerte. Otra de mis costumbres más extrañas es que nunca me puedo quedar quieto. Soy demasiado ansioso y todo el tiempo tengo que tener algo en las manos. Si llego a un lugar, empiezo a mirar todo lo que hay en el lugar. Abrir cajones. He roto copas. He dañado gafas. Esferos. Personas. El que las arruña. Cuando me voy a dormir y no tengo nada de sueño, en la cama empiezo a dar vueltas y empiezo a pensar como... empiezo a pensar y a creer que soy especial y que por alguna extraña razón los pleyarianos o alguna raza diferente extraterrestres va a venir a mi casa y me va a raptar. Y todo va a empezar a temblar y me van a empezar a hablar por telequinesis. ¿Quiénes son los pleyarianos? Los pleyarianos son una raza extraterrestre súper divertida que si se ponen a investigar de ellos en internet van a encontrar muchísimas cosas. El caso es que me pasa siempre. Me duermo, no tengo sueño y empiezo a pensar y a pensar y a pensar. Y creo que me paso por leer un libro de un señor que tuvo contacto con extraterrestres y me encanta. Esta costumbre mía es extraña pero es una de mis favoritas. Y es que tengo un reloj que me regaló mi papá. Es un reloj que ya no funciona y que ya no se mueve. Pero me encanta usarlo por recordar a mi papá y sentir que está como conmigo. Y además está para exactamente mi hora favorita del día a las 5 y 30 pm cuando el cielo se llena un montón de colores y me encanta esa hora del día. Muchos de ustedes saben que me encanta el café y lo amo con locura. Hay algo muy curioso de cuando tomo café, el café oscurece los dientes. Entonces siempre que voy a Juan Valdez a pedir un café, también pido una servilleta y cuando termine de tomarme el café, muy disimuladamente. No, disimuladamente Sebastián. Coge una servilleta y literalmente te hace así. ¡Claro que no! ¡Es disimulado! Hago como... ¡Claro que no! Palma. Y ahora sí no les voy a contar más porque si no me tildarían de extraño y de raro y de todo lo que ya soy. ¡Dementes! Gente que se suscriban a mi canal y bueno, todos los que están ahí adentro, muchas gracias por verme. En verdad quiero saber cuáles son sus costumbres más extrañas. Esquíbanlas en la caja de comentarios. También esquíbanme a mis redes sociales como Twitter, Facebook y todo lo demás que está en la cajita de descripciones. Me encanta cada vez que dan like a mis videos. Por favor, vean estos dos videos recomendados que son mis dos videos anteriores, mis primeros videos. Estamos creciendo. También pueden suscribirse a mi canal de Sebs & Nick, a mi canal de música o a mi canal personal. Aquí hay campo para todos. Compartan este video en sus redes sociales para que la gente se entere de lo raro que soy. Sí, no me importa ser raro porque... Lo raro es lo de hoy. 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 Me he acosado a esta jugada para verme en el canal. Besame un mente. Chao.